Saludo con alegría a la gran ciudad de Platón Saludo con alegría a la gran ciudad de Platón Está cantando Tobías un saludo vallenato Está cantando Tobías un saludo vallenato Tengo tiempo que no saco un son para entretenerme Tengo tiempo que no saco un son para entretenerme Esto se lo dedico a Platón y a sus bonitas mujeres Esto se lo dedico a Platón y a sus bonitas mujeres Se va de Platón, se va muy triste El vallenato podía ser rique Sin saber cómo y sin saber cuándo Cuando a Platón ya dejó llorando Sin saber cómo y sin saber cuándo Cuando a Platón ya dejó llorando Eugenio Mariotis y Nando Sierra Peña ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Opa! ¡Gosta grosura! Porque el plato es un espejo de puro cristal de roca Ay, porque el plato es un espejo de puro cristal de roca Lo dice Tobias Pumarejo con la sonrisa en la boca Lo dice Tobias Pumarejo con la sonrisa en la boca Porque el plato tiene perlas, esmeraldas y llamantes Porque el plato tiene perlas, esmeraldas y llamantes Porque tienen sus mujeres ojos verdes y brillantes Se va de plato, se va muy triste El va llenando Tobias Enrique Sin saber cómo y sin saber cuándo A una plateña dejó llorando Sin saber cómo y sin saber cuándo A una plateña dejó llorando Oye Nando Peralta, esto sí es tan sabroso Oye Nando Peralta, esto sí es tan sabroso Oye Nando Peralta, esto sí es tan sabroso Hace tiempo que soñaba con esa querida tierra Hace tiempo que soñaba con esa querida tierra A Platón le ofrezco el alma y el corazón a las plateñas A Platón le ofrezco el alma y el corazón a las plateñas Porque Platón tiene perlas, esmeraldas y diamantes Porque Platón tiene perlas, esmeraldas y diamantes Porque tienen sus mujeres ojos verdes y brillantes Se va de Platón, se va muy triste El ballenato todavía se aplique Sin saber cómo y sin saber cuándo A las plateñas dejó llorando Sin saber cómo y sin saber cuándo A las plateñas dejó llorando Compadre Nandorojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!